Música Que vengan mis amigos, que vengan todos por ti hoy Guaro Bebiendo, bebiendo, seguir bebiendo, tomando, tomando, seguir tomando Oscar Javier es sentimiento, papá Música Te trajo la nevera, la llene toda porque hoy Guaro Bebiendo, bebiendo, seguir bebiendo, tomando, tomando, seguir tomando Bebiendo, bebiendo, seguir bebiendo, tomando, tomando